El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, inauguró la cuadragésima edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, a la que consideró como la fiesta literaria más antigua del país. Durante estos 40 años de existencia, la feria ha recibido a más de 4 millones de visitantes, por supuesto ellos interesados en la lectura, en conocer las opiniones de los presentadores y autores y de asistir a las más de 25 mil actividades culturales que a lo largo de estos 40 años se han llevado a cabo en este recinto. Por eso es que estos esfuerzos que hace la Ciudad de México, que hace la Secretaría de Cultura y que hacemos las universidades para estimular la lectura, son de gran trascendencia para la Nación. Es una fiesta de cultura internacional que está presente en esta ciudad. Este año, en los siguientes días, habrá más de 1.300 actividades, incluidas 792 presentaciones de libros y 13 ciclos de divulgación literarios y de poesía. El rector de la Máxima Casa de Estudios destacó la importancia de fomentar más el hábito de la lectura, ya que solo 45 de cada 100 mexicanos mayores de edad leyeron un libro en el último año, con base en información del Instituto Nacional de Estadística. Porque se lee, no solo para aprender. Un libro es un compañero de nuestra necesaria soledad. Es un cómplice que nos invita a explorar sentimientos e inquietudes. Nos invita también y nos permite comprender el mundo que nos rodea e imaginar aquel que deseamos tener. Es prácticamente imposible imaginar la educación en cualquiera de sus modalidades con ausencia de libros y de bibliotecas. Desde hace centurias, entonces, hemos trabajado de la mano con impresores y compañías editoriales en un esfuerzo permanente para poner en disposición o a disposición de nuestros estudiantes y de la sociedad la palabra escrita. En la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se recordará a Alfonso Reyes por los 130 años de su nacimiento y a Amado Nervo en su centenario luctuoso. También de la misma manera se incluirán los recuerdos literarios de universitarios destacados que hemos dejado, tales como Sergio Pitol, Fernando del Paso y Margarita Ramos, entre otros. Destaca la entrega también de tres importantes galardones. El Premio al Servicio Bibliotecario 2019, el Premio Internacional de Ensayo y Narrativa y el reconocimiento a la memoria del mundo unesco que se entregará también en el transcurso de la feria y aprovecho y felicitar a Radio Unam por esta distinción. Este año el invitado especial a la fila es el Estado de Nuevo León que hará 49 presentaciones editoriales, cuatro eventos artísticos y 62 pláticas y conferencias. Notimex.